Más, piso y pequeñe, jamás a pintar, el buen somal. Más, hoy te canto yo, que deje cortar, no lo ames. Más, selva y montaña, todo un parche, siempre estás imponente, tu figura, hijo amado del costal. Más, hoy te canto yo, que deje cortar, no lo ames. Más, hoy te canto yo, que deje cortar, no lo ames. ¡Suscríbete al canal!